hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil y rápido cómo manipular cuánto internet van a usar las personas a las que estamos compartiendo internet para esto nos iremos a compartir internet simplemente le daremos en permitir que otros se conecten daré clic aquí mira hasta donde dice maximizar compatibilidad y vamos a activar esta opción si se activa se podría efectuar el rendimiento de internet los dispositivos conectados a un punto de conexión y listo amigos eso fue todo por hoy si les gustó este vídeo les invito a darle la de suscríbete a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en un próximo vídeo